¿Qué tal? Nos encontramos desde la feria del productor generaleño, donde vinimos a conocer tanto la opinión de los productores como de los consumidores acerca de los precios de los productos y también a ver si han tenido algún inconveniente con lo que es las inclemencias del clima, con lo que es la producción. Así que vamos a ver la siguiente nota. Estamos en época lluviosa y la gran cantidad de agua que cae está afectando los sembradíos, preocupación que es común entre los productores. Con respecto a esta situación, los productores afirman que parte de lo que venden aumentó de precio, mientras tanto los consumidores, algunos, consideran que se aprecian montos más altos y otros los ven parecidos. También comentaron que el clima es uno de los factores que influye porque pierden mucha cosecha. Ha aumentado un poquito los precios de la papa, el chile, la boinica, la cebolla subida. Sí, claro que sí. Yo soy de Cartago, ya no grande, y hay lluvia demasiado, claro que sí, cuesta mucho que la mercadería también de ahí, pero es que sube un poquito más por eso. Bueno, eso varía de acuerdo al tiempo, digamos. Eso depende de la calidad o lo que uno traiga, ¿verdad? Ya últimamente van subiendo un poquito los precios, pero está legal porque todas las frutas y verduras son muy frescas, entonces es muy bonito, ustedes pueden ver. Bueno, sí, la verdad, ha estado bastante duro el tiempo en estos tiempillos y sí ha habido bastante dificultad en la hora de producir. La papaya, el tomate, el repollo y el aguacate están entre los más buscados por los consumidores. Lo que se está vendiendo mucho es el aguacate, y el aguacate, la mandarina, digamos, la naranja, casi que todos esos son los productos que más se está buscando la gente. Lo que vendo más es huevo, y el precio es como 2.500 por cartón, y 2.000, también tengo de 2.000, y depende, variedad, tengo 1.100, y también vendo como hortalizas orgánicas. Papas, ya hay repollo, tomate, zanahorias, vainica, brócoli. Lechugas, suquines, brócoli, coliflor, muchas cosas que ellos me encargan, aguacate, espiña, papaya, sandía, todo. Aparte de frutas y verduras, también buscan otros productos. Lo que son semillas, almendras, maní, todo ese tipo de cosas, quequitos de chocolate, pan de banano, galletas naturales. Bueno, y de esta manera conocimos las opiniones tanto de los consumidores como de los productores que comercializan sus productos aquí en la Feria del Productor Generaleño, invitándoles para que vengan y consuman, compren los productos producidos en Pérez Celedón.